Mi nombre es Jessica Roldán, todos me conocen como Jessy P y soy directora del colectivo Mujeres Trabajando. Yo me acerco como a la escena del rap, o sea que era algo muy pequeñito, a mediados de los 90. Me encontraba como en la búsqueda de una identidad propia, musical, un estilo de vida. Pues me llamaba la atención todo lo que era el rock, el ska, toda la música alternativa, o sea todo lo que fuera de este rollo de pop plástico y música comercial. Y bueno, en esta búsqueda de espacios, de lugares, de música, de corrientes, pues me di cuenta que estaba surgiendo ya una camada de raperos aquí en México, fuera de lo comercial que se conocía en ese tiempo que era como control machete, que era lo que estaba sonando en ese momento. Yo me acercaba precisamente al rock y al ska y a todas estas corrientes, estaba gestando ya en Latinoamérica, porque tenían un mensaje muy claro, o sea levantaban la voz de muchas maneras, de muchos temas. En México a mí me tocó vivir como esta parte de una revolución de jóvenes, cuando fue el rollo zapatista, que muchos nos lanzábamos a los eventos, porque había pronunciamientos, había como algo muy claro en ese sentido, en donde los jóvenes estamos hablando de ciertos temas políticos y sociales que nos interesan, pero de repente sí creo que se empezó a perder ese mensaje de estas escenas, y el rap como que empezó a tomar toda esa esencia de lo que estaba ocurriendo, ya que el rap es como mucho la palabra hablada, mucho la poesía, entonces te da como esa oportunidad de tener un discurso mucho más amplio, entonces creo que eso fue lo que me hizo como ya decir, pues esto es lo que me gusta y a donde quiero pertenecer. Que al principio los raperos no teníamos grandes lugares donde tocar o buenos escenarios, o sea tocábamos desde fiestas en casa, o donde nos dejaban tocar alternando o abriendo para otros grupos de otros géneros, entonces como fue una lucha en común y creo que eso fue lo que hizo más fácil el acceso, o sea como mujeres, porque a lo mejor muchos pueden pensar que siendo el hip hop algo mayoritariamente de hombres, dices, ay no, pues es que a lo mejor a ti como mujer se te hizo difícil, pero no, la verdad es que no, o sea como formábamos parte de este frente común todos, hombres y mujeres, creo que sí nos dieron como ese acceso, o sea los mismos colegas nos dieron el chance de nosotras subirnos al escenario a rapear, ellos mismos. Fue en el año 2009 que decidimos juntarnos y formar este colectivo multidisciplinario en donde nos conjuntáramos todas las chavas que en ese momento estábamos, que nos conocíamos, que ya éramos amigas, que ya teníamos algo en común, y pues era un poco eso, el compartir lo que cada una hacía y como potencializarlo, porque muchas veces el trabajo está ahí pero no se ve, y en ese tiempo a lo mejor que también las redes sociales no estaban tan fuertes como ahora, pues era más complicado que conocieras el trabajo de otra chica que estuviera fuera de la periferia, de la ciudad, aquí de Ciudad de México, del Estado de México, y que estamos generando espacios exclusivos como para chavas, y con exclusivos no quiero decir excluyentes hacia los hombres, porque siempre tratamos de ser incluyentes, hombres y mujeres, porque siempre a nosotros se nos vende ese espacio y nosotros nunca cerramos las puertas a nadie, y no solo en el rollo del rap, sino también meterle ya arte, meterle el rollo del graffiti, el street art, también estamos ahorita colaborando con las chavas de patinetas, entonces estamos tratando de hacer algo como más incluyente en el sentido no nada más de género, sino también de otras disciplinas, también tenemos algunos talleres de breakdance o concursos, o sea, tratamos de que sea algo como con una diversidad de elementos. El hip hop siempre ha sido algo mal visto, o sea, siempre, desgraciadamente los medios como nos lo han retratado, es como algo violento, drogadicción, prostitución, cosas así como muy negativas, pero cuando realmente te adentras y empiezas a conocer la realidad de qué es el hip hop, te das cuenta que es todo lo contrario a eso, o sea, que aleja a los jóvenes de la violencia, de las calles, de la drogadicción, y de todo este tipo de cosas negativas, entonces cuando uno entiende que a través del baile, de la pintura, de la poesía, de la música, puedes rescatar como a los jóvenes de todas esas cosas negativas, entonces te das cuenta que es algo que vale la pena compartir, y que vale la pena que más gente lo conozca, y como borrar ese estigma, entonces pues creo que eso es lo primero, porque sabemos la violencia en la que vivimos, desgraciadamente, y el tener algo real, algo tangible con lo que dices, con esto puedo rescatar a los jóvenes de toda esa violencia, entonces creo que es algo que vale la pena compartir y dar a conocer, entonces creo que eso es lo principal, lo básico, y por lo que yo he venido luchando todos estos años.